El último punk de la magdalena se apoyó en la barra del espeso bar, sacó un rotulador, se rascó la entrepierna, dibujó una aladilla y la llamó marimar. A fin de humanizarla y darle aspecto coqueto le puso en las antenas dos absurdos lacitos, se tiró dos pedos y un sonoro revuelto y pensó, ahora sí que me ha quedado bonito. Good, no good, ready to rock, buscó luciendo su sonrisa de cal y mocho, algún incauto a quien poder contar la leyenda de Sid Vicious en Texas en el 78 y persuadible de paso de pagarse la cuenta. Good, no good, ready to rock, good, no good, ready to rock. Se fijó en el chino de las traga perras, se acercó y le dijo, a ver qué partidilla, lo agarró del cuello, le comió la oreja y a renglón seguido le enseñó la aladilla. Good, no good, ready to rock, good, no good, ready to rock. Lo que aconteció fue tan estenuante y la brasa pasó a ser tal varillazo que el chaval pagó aturdido un arroz con bogavante y se llevó una aladilla tatuada en el brazo. Y esto es lo menos que puede pasarte, si pisas inconsciente territorio comanche, porque el último pan de la magdalena dibuja y se emborracha las dos cosas con arte. El último pan de la magdalena a su coleguita el virus le petó al bullate. El último pan de la magdalena creó los héroes de la escandalera. El último pan de la magdalena se llama Carlitos y es una leyenda del TVO. El último pan de la magdalena dibuja superhéroes y canta a su manera. El último pan de la magdalena se llama Carlitos y es una leyenda del TVO. Chau! Bye. Chau. ¡Gracias!